Vale, pues... Ahora es que sí, empezamos en casica Reparecemos y hacemos la montura Del heterodáctilo Vamos a poner algún carnévolo, tío Lo que no sé si hay aquí metal Hecho Bueno, fuera ahí para pillarlo Hay un montón aquí por hacer ¿Lo tienes ya? He cogido maderita Porque lo falta... O sea, tengo metal y tal No sé qué hace falta Pero quería madera para... Quería queriditas, queratina y piel Voy a ver si tengo queratina en casa Bueno, piel, mejor dicho La queratina era de los bichos de la playa, ¿verdad? Te digo exactamente si quieres Esperá que lo venga Vale Vale, pelaje No, 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 piel, tío Pensaba que esto era el pelaje O sea, el piel de la pelaje Su puto madre Pues no, no tengo perro No tengo No tengo Vale No tengo... Lo que tengo es mucho pelaje Voy a la playa Mato animales y vengo, ¿vale? Ahí estará la queratina En los bichinos esos de la playa Me imagino, ¿no? Lo que se arrastra necesito Sí, las tortugas dan Vale, perfecto Ahora vengo Gracias Con los perros Sí, pero necesito la queratina, gente Aunque tenga la mierda esa Aunque tenga la piel Me falta la queratina Porque la queratina... Pues no me acuerdo, la verdad Vale, Fer, chupamos No creo que me lo descargue O sea, de momento no Prefiero vivir así la aventura ¿Sabes? En plan Oye, gente Y así interactuar más con vosotros Decir, oye, gente ¿Qué puedo... No sé qué? Pues no sé cuánto Oh, caballo Este daba piel o daba pelaje La oveja Pero parece un poco raro, gente O sea, estoy acostumbrado A que literalmente en todos los juegos ¿Vale? Pero en todos los juegos El hacha sea Para madera Y el pico Para piedra Y minerales Y aquí de repente no Aquí es como... Me raya mucho, tío Es algo bastante raro ¿No creéis? Verdad ¿Es por la paja? Es por la paja Es que me raya Es que me raya muchísimo, tío Coño Ah, hay Quintina o queratina Pero si tienes igual En el cofre La oveja De pelaje Pues aquí hay bastantes ovejillas La verdad ¿Dónde están? ¿Dónde están? No sé por qué venir a la playa Bueno, sí Para las tortugas ¿Entonces tenían el cofre? No lo sé Mira ahí Mira ahí, tío Impasible, ¿eh? Se la pela Ni lo nota Ah, buenas horas No voy a matarlo, ¿o qué? No Vale, muy bien Encima fallo Bueno, pues lo siento mucho Pero vais a tener que estar Haciendo un ratito Aquí, puerco Vale Vale, por culo Dame la puta flecha Gracias Vale, ahora es Con el pico Antes ya con el pico Cordero Bueno, el cordero es para Ahí está la piel Gracias Sangre ¡Zangre por todos lados! ¡Zangre! Sí, pero estás tú Que matamos ahora Un cuello largo ¿Sabes? Un diplodocus Toma sangre Esto es demasiado Lo que dura esto Estoy a tope Se lo sigo pidiendo cosas A tope Como un titán Vale, a ver qué tiramos Piedrita Piedrita Pues esto Dividir A la mitad Y esto Fuera Ahora sí que sé Madre mía Tú Este juego Tiene pinta Que calienta la PC Este juego Tiene pinta De estar Pero Fíjate Que este juego Lo jugué Yo hace Cuando salió Prácticamente Y lo jugué Literalmente Una hora Porque iba Como el culo Era injugable ¿Vale? Ahora con el PC Que tengo Pues No tengo ni las cosas En épico Casi nada Con el PC Que tengo Pues en plan tío Qué PC que tener Para jugar esto Al máximo Imposible Y que te vayas Sin tirones Hola ¿Dónde está la queratina? Aquí tienes la queratina A la izquierda 300 hay Si tienes Piedra o madera Me viene genial Para hacer una cinta llave Es el cuerno Tengo tela de metal Vale Sí, lo iba a poner A calentar ahora Pero no tenía Más justo madera Y no he ido a poner madera Ahora con el telodáctil Lo voy para hacer cosillas ¿Qué piedra tienes? Eh, sí Lo pongáis Déjame aquí Porfis Sí Gracias De hecho he tirado Como otros 300 De piedra por ahí Estaba lleno Ya Y yo 800 Así que Eh, perdón El chat Aquí ¿Por qué pongo El puto esto, tío? ¿Por qué no aparece en verde? Aparece ahí en En top 8, tío Ay, perdón Ah, coinciden Que han metido aquí La mierda esta Fiu Ah, el mío no aparece, tío No aparece el color En Mira, mira, gemelos Me va volando Flecha Claro, me he quedado sin flechas ahora ¿Para hacer? ¿Por qué? A ver que he tirado Ah, no, la paja no tengo No me he tocado la piedra Mira, qué guapo Esto da igual que esté De un lado de otro ¿No, gente? O dura menos Si está al revés o no ¿Vas sin ropa? Lo sabes, ¿no? Sí, lo sé Me gusta ir ahí O por el aire Vale, vale La paja ¿Qué es tu coño? ¿No tengo paja? No tengo nada de paja Pero me parece que te ha gustado el arc A ver, que yo yo Como gustar, sí Ahora Los surribas son para echarle Mucha, mucho, mucho Ahora, la verdad Pero te falta metal Y metal hay que hacerlo, tío ¿Por qué me ponen esto a encenderse? ¿Para algún botón de especial? En plan Voy a hacer esto Y luego el metal que tenemos allí Sin acceso Lo pongo aquí, ¿sabes? Pelaje Fibra Toma, Nebu He puesto ahí El horno es encendido Mientras estamos allí Preparando todas las cosillas Toma Una coñera, tío No sé, yo sí que está bien Que me des cosas, ¿eh? Porque es que me muero enseguida Ah Hostia, vale, vale, vale Espérate Ah, a ver Lo dejo aquí igual, ¿no? En una cajita Sí, como veas Sí, sí Igual me fabrico algo Coño, esto Y la queratina, ¿vale? La he puesto ahí justo detrás Que Es que tenía todos los materiales En la base Pero no se ve qué forma tenía Y no se ve que esto era queratina, ¿sabes? Un cuerno de mamut La verdad, no sabía Ah, amigo Pues yo igual antes también tenía queratina Y no sabía que era queratina Esto necesitaba Basi, ¿no? Ah, sí, verdad Que es verdad que no eres tú Espera, que te lo devuelvo Es que está diciendo yo Justo estoy queratina Claro, es que Claro, es que entonces digo Claro, esta mucha chica Ahora ha pensado En plan, le doy cosas porque sí, ¿sabes? En plan, una ofrenda Vale, vale Espera Eso se ha caído al suelo, ¿no? No, la queratina lo he cogido Lo he cogido ¿Lo has cogido? Sí, sí Es que coincido De que justo le he dicho Que tenés ya eso Y justo has venido tú Digo, pues No me dan el nombre Gracias Sí, es que no sé Porque lo tenían parado, la verdad Por eso no entiendo Más allá Pero, pues, no sé Lo que pasa es que esto Es para literalmente Blindear todas las cosas, ¿eh? Porque las teclas son absurdas Así como están puestas, tío Vas a dar la idea del server Esto está loco De hecho, no podemos entrar al server O sea, no podemos streamear el server Hasta que estamos dentro del juego Para que no se filtre nada La server, sí Le faltaba Le metí aquí a todo el mundo Le metí aquí Hostia, pues se ha quedado La S ahí abajo, tú Se ha quedado buggeado Eh, vamos a hacer esta vaina Ah, tengo un montón de comida Para hacer, tío Es que no tengo Como esto no es... Mierda Como esto no es mío Pues no sé Pues no sé qué tengo No sé dónde lo tengo administrado Me voy a caer un poquito de madera Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Es que no sé dónde coño está la madera, tío Estoy haciendo todo perdido Puta y mierda Madera, ya está Ya está bien, hombre No sufras, tita Ah, a ver Amigo, muchas gracias Vale, muchas gracias Son cositas Son detalles Que me hacen mejorar Con tiempo Y todas esas vainas ¿No te parece que pierdes la gracia Con el server tan chitado? ¿Chitado en qué? Tenemos forja ¡Olé! ¡Uy! ¡Olé! ¡Qué bien! ¿Por qué se ha podrido, tío? ¿No tiene espacio? ¿Por qué se ha podrido, gente? ¿Pudrido? Podrido 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 Ahora, tío No se había hecho, tío Ah, igual porque, claro No, no es que no se hubiera hecho Que simplemente no Vale, vale, vale ¿Qué exige más el juego? ¿Gráfico o RAM? No tengo idea ¿Qué ha pasado? Sí, sí, sí Ha sido preso No, claro, no Me había flipado Lo ha pasado, tío Hola, ya estoy aquí Perdona, eh Hola No te preocupes ¿Te lo hago? Sí Toma Te tiro aquí esto Dale Y metal se está haciéndose, ¿vale? De hecho, he puesto ahí Todos los hornos a tal Que se hacen todo lento, tío Pensaba que eran más rápidos ¿El qué? El metal, el de metal No hace falta metal, eh ¿Ah, no? Ah, punto C No sé qué coño de montura he hecho Con esa verdad Vale, vale Vale, ahora te doy el metal Que me has dado Porque no lo necesito Vale, vale Puede ser que siquiera, tío Quítale el patrillo para espacio ¡Hostias! Me quemo Escúchame una cosa Lo que quieres es una montura de teranodón, ¿verdad? Sí Vale, vale Que te gusto Sí, 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 sí Yo es que no sé qué he buscado antes, eh Para que pusiera ahí 70 de metal Digo, joder Digo, estos tíos me han chetado chato, tío Ha sido esto De... Claro, era esto Eh, pues no es cara de raptor, eh Ahora vamos a ir al rojo Vamos a ir a por raptoritos a paines Muchas gracias Tienes el paquete y una cagada de regalo ¡Ole! ¡Qué bien! Muchas gracias Espera, espera Que te doy el metal Espera Ah, vale, vale Gracias Y creo que me has dado mucha más queratina de la que era, eh Sí, te he dado 900 de piel 300 de queratina Te he tirado todo, la verdad Coño, pues espérate O sea, lo malo es que se habrá mezclado con lo mío Pero bueno Sí, 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 sí Lo sé, lo sé, lo sé ¿Me estoy poniendo o qué? Ah, de puta agua, tío Escúchame, te lo voy a dar todo Si algún día necesito, te lo pido Porque... Vale Si, Amon Se nos ha juntado y si no va a ser muy complicado Vale, no te preocupes Tenías tú más que yo igual Yo tendría 100 horas Vale, vale Muchas gracias Vale A ti, chao Adiós A ver, que me he metido un dedo, tío ¿Y la agüita, hijo? Ah, vale Me tengo que mojar los piecitos Vale, pues ya tengo esta pena Esa, tú Vale, vamos a pillar Ya que tenemos Esto Fuera, fuera, fuera Flechas Me va a faltar un montón Paja Y narcóticos Con los narcóticos Ahora empezaremos ahí Bueno, claro Esa es otra Sonido más raro Lo hace, ¿sabes, gente? Epale Ahí está Paja, paja, paja No hay mucha, pero bueno Vale Sí, sí, perfecto Vale, gracias Esto me ha quedado aquí También También No cabe Perfecto A ver, ahora Este cabe de milagro Este Otra vez esto, tío Mierda, no Eso no Mierda, mierda Gracias Eh, muy cierto Una cantipulada me diría muy bien Otra vez esto, tío Qué pesadilla, ¿no? Vale Vale, vamos a ir a por En verdad No podemos ir ya Tranquilamente Comida Se está haciendo aquí Lentamente También te digo ¿Puedo dividir esto en más espacios? ¿De cuántos espacios es esto? Ah, tres Vale, vale No podemos ir a por 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 No podemos ir a por